Siempre hemos escuchado consejos como el comer bien, realizar 30 minutos de ejercicio al día, dormir nuestras 8 horas y algunos otros para sentirnos más saludables, pero esto no asegura que podríamos estar en las mejores condiciones tanto en aspecto físico como de salud. Para ello, es recomendable acudir con un especialista de la salud, mismo que abarca distintos ámbitos dentro de la sociedad. Un nutrólogo es un profesional en el área de la salud que puede diseñar un plan de alimentación adecuado para cada individuo. También puede trabajar en hospital, en la industria alimentaria, en la investigación, en la docencia, colaborando con diferentes profesionales como médicos, enfermeras, psicólogos. También puede crear intervenciones a nivel comunidad para fomentar los hábitos saludables. Ella es Dulce Berúmen, licenciada en nutrición con 13 años de experiencia, misma que desde su juventud se vio interesada por el tema de salud y nutrición. Asimismo, de ver que es una forma de ayudar a las personas a prevenir enfermedades. Desde adolescente me gustaba lo que era el área de la salud. Tuve una carrera técnica en jericultura, que es el cuidado del adulto mayor. Y me gustó mucho escuchar de terapias, de anatomía, de fisiología. Y por eso decidí ingresar al Instituto de Ciencias Biomédicas. Me cautivó la nutrición por cómo se puede prevenir la enfermedad. Y cuando ya está presente, pues diseñar un tratamiento adecuado para mejorar la salud del individuo. Así es, un nutriólogo no solamente te ayudará a bajar de peso o bien a lograr algún objetivo con un cambio físico, sino que construiría un plano alimenticio o nutricional que ayude a quien lo requiera para prevenir tanto enfermedades y a mejorar ante afectaciones crónicas. Generalmente se nos asocia mucho con la reducción de peso. Sin embargo, un nutriólogo atiende a todo tipo de población, es decir, infantes, mujeres embarazadas, deportistas, adultos sanos, adultos que cruzan enfermedades o adultos mayores. Poco a poco creo que les está dando a conocer un poquito más el rol del nutriólogo. Por lo que los especialistas de la nutrición están para asegurar el bienestar de la población. Hay una fuerte presencia de obesidad, de diabetes, de hipertensión arterial, entonces cada vez se vuelve más necesario la intervención del nutriólogo para favorecer la salud de la población. Hoy 27 de enero se conmemora el Día del Nutrólogo y la Nutróloga en nuestro país, día en el que se le reconoce el ardo trabajo que realizan los especialistas de la nutrición en nuestro alrededor. Por lo que Dulce manda un gran mensaje a la comunidad, al igual de una gran felicitación tanto a sus colegas como a universitarios a ingresar. La invitación es para que todos se acerquen al nutriólogo, no importa la etapa que estemos cursando, si deseo embarazarme próximamente, si ya estoy embarazada, si mi salud es buena pero quiero conservarla, si ya estoy cursando una enfermedad, sobre todo una enfermedad crónica, que necesito tener un excelente control para no deteriorar mi calidad de vida. La invitación es para que todos se acerquen con algún profesional de la nutrición, de su preferencia, para que conozcan más de los alimentos. Una felicitación a todos mis colegas en este Día del Nutrólogo, a todos los estudiantes, que nos han fomentado tanto el amor y la ética y las ganas de seguirlos preparando. Gracias a todos ustedes, felicitaciones y pues un abrazo con mucho cariño. Para NET Información Total Multimedia, Ángel Enríquez.